¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Rodrigo. Aquí atenta a las informaciones de esta mañana con la formalización del caso audio. No te explico, ¿ah? Bien movido, estamos con caso audio, estamos con el caso drinks, con formalizaciones que se están llevando delante. Está el presidente de la República, Gabriel Boric, allá en la Araucanía también, en otro tema, en otro foco de interés. Así que no te digo cómo no paran las noticias acá, Yamaya, la espera de las precipitaciones en un ratito más, a eso de las 2, 3 de la tarde, para la región metropolitana. Así que no te quito más tiempo, sigue tú adelante con tu mano. Sí, nos vamos a ir ahora al norte del país, ¿te parece? Sí, me parece. Nos juntamos luego. Así será, hasta entonces. Vamos a conversar de la situación migratoria en nuestro país y también cuáles son los vínculos con el crimen organizado, con la delincuencia y cuál es la evaluación que se hace por parte de nuestra invitada de hoy sobre las políticas que está tomando el gobierno al respecto. Nos acompaña la senadora de la UDI por la región de Tarapacá, Luz Edensperger. Bienvenida, senadora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, Consuelo. Un gusto tenerla acá en mano a mano desde la redacción. Estaba buscando, pero no pude encontrarlo, lamentablemente, porque se entregaron cada cierto tiempo cifras de homicidios, ¿verdad? Y son cifras preocupantes y salieron las últimas por parte del Ministerio Público hace poquititos días, donde se reporta un 6,3% de víctimas de homicidios consumados cada 100.000 habitantes, esa es la tasa, así que es un pequeño descenso. Estas son las cifras para el 2023, finalmente las cifras consolidadas del Ministerio Público para el 2023. Y siempre la región de Tarapacá tiene una tasa muy alta, pero no sé si usted tiene la cifra, ¿cómo estuvo esa situación en particular con el consolidado del 2023 para Tarapacá? Mira, no, la última cifra no la tengo, pero nosotros, lamentablemente, siempre hemos estado porteando el 10. Hemos bajado al 9, volvemos a subir al 10. Muy similar a lo que tiene la región de Arica también. Son las regiones, claramente, más han aumentado la tasa de homicidios y que es muy distante de lo que teníamos históricamente, ¿no es cierto? Acá en la región nunca había más, desde el 2018 hacia atrás, podría decir yo, 19, nunca había más de 4 o 5 homicidios al año y hoy día hemos llegado o superado los 60 homicidios al año, lo que es una tasa incluso mayor que la de cualquier otra región. Claro, es la llamada Macrozona Norte y, por supuesto, la región metropolitana, enfocado sobre todo en unas 7, 8 comunas de la región metropolitana, donde se concentra la mayor cantidad de estos crímenes, que son los que probablemente más atemorizan a los vecinos, a los habitantes de nuestro país. ¿Cuál es la percepción de la sensación de inseguridad o de temor en su región? Bueno, muy alta. La última encuesta que salió en UNS está sobre el 90%. Acá no ha cambiado en nada la situación, lamentablemente, sobre todo de inseguridad. La gente hoy día, casos de todos los adultos mayores, a las 6 de la tarde, se encierran porque además, no es cierto, no solamente por tema de ser asaltados, sino que porque también en las calles hay muchas incivilidades que los hacen tener una muy mala calidad de día. Esta ciudad era bastante tranquila. En términos generales, yo no voy a desconocer que históricamente Tarapacá, junto con Antofagasta, lideraban las encuestas de NUS en materia de inseguridad y de percepción. Pero era otro tipo, tú muy bien lo has dicho, era otro tipo de delincuencia. Parece broma, pero como que uno echa de menos a los delincuentes chilenos, ¿no es cierto? Porque hoy día, no sé, te pasaban a llevar, te dan un robo por sorpresa, te robaban el celular, te robaban la cartera, pero hoy día para robarte el celular o la cartera te dan un balazo. Entonces, acá hemos tenido casos dramáticos en que golpearon brutalmente hace el año pasado un niño con problemas mentales para robarle un celular en la calle a plena luz del día. Entonces, de verdad que la sensación es dramática, además que seguimos teniendo un alto índice de migración clandestina, con gente en las calles, con carpas, y eso también en nada ayuda a la sensación de seguridad. ¿Cuál es el vínculo que establece usted entre inmigración irregular, clandestina? No es un delito, así que no tenía por qué decir ilegal, ¿verdad? Para usar correctamente los términos. Pero de inmigración irregular, ¿cuál es el vínculo que usted ve entre eso y la criminalidad que se ve en Tarapacá? Bueno, primero que nada, voy a contestar derechamente tu pregunta, pero sí es inmigración ilegal, porque la inmigración irregular es cuando tú ingresas regularmente al país, pero se te venció la visa o entraste con una visa turista y te quedaste para siempre. Esa es la inmigración irregular. Cuando entras legalmente por la puerta, por los complejos aduaneros, y luego no te quedas sin visa. Y la migración clandestina o ilegal es cuando tú ingresas, ¿no es cierto?, contraviniendo la ley. La ley dice que tú no puedes entrar sino a través de los pasos legales o controles aduaneros. Ah, perdón, una detención. Me voy a detener ahí un poquitito porque no lo tenía claro entonces. Pensaba que si no era delito, por lo tanto técnicamente no podía ser ilegal. No, no todo lo que es ilegal es delito, ¿no es cierto? Usted puede que está muy de moda o un padre deber pensión alimenticia, eso es ilegal, pero todavía no es delito, sí tiene cierta sanción, ¿cierto? Entonces, no todo lo que es ilegal es delito. Ahora, yo le diría que la relación entre la migración clandestina y el crimen organizado es total. Lo que no quiere decir que todas aquellas personas que ingresen de manera clandestina estén o sean parte del crimen organizado. Pero la vulnerabilidad de la frontera de Colchane en la región de Taravacá ha hecho que el crimen organizado, que no perdona cuando ve una vulnerabilidad y la aprovecha, ¿no es cierto?, hayan hecho de este descontrol fronterizo un paso para ingresar, para establecerse en Chile, para sacar por la misma frontera muchas veces el producto de sus delitos. Hay una gran cantidad también, ¿no es cierto?, de ingresos y de delitos que se cometen en la propia frontera. En la comuna de Alto Picio, ¿no es cierto?, hay bandas que están claramente instaladas ya en la región, que tienen, por decirlo de alguna manera, su base de operación y de aquí además se han desplazado al resto de todo el país. Esto parte, yo le diría, y para ser muy justa, no con este gobierno, esto parte a mediados del año 2021, junio del 2021, le diría yo aproximadamente que nosotros empezamos a ver estos ingresos masivos. El año 2021 y 2022, sobre todo el 2021, fue la crisis mayor visualmente, porque como estábamos en pandemia y estaban cerradas las fronteras regionales, toda esa migración que ingresaba se quedaba en la región y eso era de verdad un desastre. Luego ya cuando se empiezan a abrir la frontera, claro, se dispersa un poco, pero la cantidad sigue siendo la misma, nunca parado de ingresar personas por la frontera, de ingresar y salir, sobre todo lo que dice relación con el crimen organizado. Hoy día la cárcel de alto oficio, un 52% de los presos son de nacionalidad extranjera. Varias cosas muy interesantes de las que usted plantea. Uno, que usted dice, no es, no todas las personas que entran irregularmente van a ser delincuentes o van a pertenecer al crimen organizado, pero sí, prácticamente todo el crimen organizado entró irregularmente. Ahora, una de las principales maneras o uno de los principales negocios, por así decirlo, usted hablaba de productos y esto no se trata de productos, pero sí de un negocio, es precisamente entrar a la gente irregularmente. Absolutamente, o sea, hay... Entonces, hay muchos inmigrantes y quizás el inmigrante que está como en el ámbito de la incivilidad en las ciudades del norte del país, también en alguna medida son víctimas, o sea, los que están viviendo en la calle o los que buscan trabajo, aquello que se ve, en verdad, yo no he estado en el norte hace un montón de tiempo, vivo fuera de Chile, lamentablemente, así que me informo con las noticias de esto, pero me imagino cuál es la situación y además acá, donde yo vivo también, la inmigración es un asunto muy... que preocupa mucho a las personas. Entonces, los que los vecinos ven quizás son personas que también son víctimas del crimen organizado. Yo creo... A ver, depende, depende. Yo creo... Yo distingo entre el tráfico de inmigrantes de la trata de personas, ¿no es cierto? Que también es otro de los delitos que se ve acá, pero cuando tú contratas, porque las personas, estas empresas que se crean para atraer migrantes y que le ofrecen muchas cosas, pero tú, migrante, aceptaste pagarle a esa empresa para que te ingrese, no por la puerta de un país, sino que por la ventana. Por lo tanto, si esto fuera delito, serías parte de ese delito, ¿no es cierto? No habría una empresa de tráfico de migrantes si no hubieran migrantes que quisieran utilizar su servicio. Por lo tanto, no sé desde qué punto de vista pudieran ser víctimas, pueden ser víctimas del país, en este caso de Venezuela, que han tenido que salir arrancando, por lo que ahí se vive, pero no por el ingreso clandestino. Sobre todo, Consuelo, cuando esto empezó el año 21 y que había muchos más albergues acá en la región, yo iba a conversar con los migrantes a esos albergues y yo le diría que una gran mayoría de ellos ya habían salido de su país hace dos o tres años. Un porcentaje no menor tenía residencia definitiva en Perú o en Bolivia, pero igual querían venirse a Chile porque pensaban que en nuestro país podían tener mejor calidad. Exactamente, iban a poder tener una mejor calidad de vida, que puede ser cierto, pero bueno, háganlo y ingresen como ingresan. El resto de los migrantes por la puerta, por el complejo aduanero, no hay, no hay en Chile una región más multicultural que estará para acá desde los tiempos del guano con los chinos, la salitrera, hoy día la zona franca. En esta región, no es cierto, la multiculturalidad se vive, pero aquellas personas que ingresan correctamente y que quieren ser parte de la comunidad y se insertan en la ciudad. Aquí tú ves un grupo de personas que la manera, cuando esto comenzó, y más allá que uno lo ve diariamente o lo veía, hoy día ya no tanto, cuando esto comenzó, esta ciudad que siempre ha sido muy acogedora, la mayoría de la gente cuando uno conversaba en el taxi o en los negocios, qué sé yo, te decían, pucha, a mí me da la pena el paciente, le he ofrecido trabajo, le he ofrecido comida y esta persona los rechazaban porque lo único que querían era plata. Entonces, eso también fue creando una animosversidad que es muy peligrosa, que es muy peligrosa y yo creo que hoy día la única solución es la expulsión porque si tú no desincentivas la migración clandestina si hoy día la situación actual hoy día es dramática. Tenemos a la Fuerza Armada en virtud de la nueva facultad que se le creó al presidente de la República de Cuidado a la Frontera de la que yo participé entusiastamente, Consuelo, creía que era una muy buena medida pero hoy día tú ves que las Fuerzas Armadas están prácticamente de anfitriones, no tienen ninguna facultad. Lo único que pueden hacer... Y eso es por el problema de las reglas del uso de la fuerza tomando lo que ocurrió hace 15 días atrás, ¿verdad? No este fin de semana el anterior que les quitaron un fusil a un militar pero que no tenía cargadores tampoco. Efectivamente, es parte de eso y es parte también porque cuando se dictó el decreto 78 que regulaba la facultad constitucional mientras se dicta esta ley que todavía no se dicta, ¿no es cierto? Y que está mucho más atresada porque la que se está viendo es la parte del reglo de uso de la fuerza pero hay otra patita que es la facultad de el cuidado de las fronteras en reglo de uso de la fuerza. Una es cuando cuidan infraestructura crítica que es lo que hoy día está viéndose en la Comisión de Defensa y la otra parte que son las fronteras todavía no parte. Pero lo que yo le quiero decir por ejemplo... ¿Y no ha servido entonces? ¿No ha servido de nada? ¿Por qué? Porque igual han bajado han bajado las entradas en Colchane siguen siendo mucho más altas que el 2018 pero han bajado. Pero hay una cifra negra que no se conoce. La última hace dos miércoles atrás cuando se renovó esta facultad la propia ministra Toá en la sala del Senado expresó las cifras pero dijo y dio a conocer que hay cifras distintas porque mire las cifras que está dando el gobierno son de avistamiento que hacen las Fuerzas Armadas nunca se había medido así el ingreso clandestino se medía por los ingresos que tiene la PDI yo el año pasado frente a la disparidad de cifras pedí esas cifras por transparencia a la PDI y eran absolutamente distintas los avistamientos de las Fuerzas Armadas entonces claro depende de las cifras con las que tú analices la situación ha bajado o no ha bajado o se me ha entreguido pero el ingreso sigue y por qué el ejemplo que le quería dar yo la mayoría de la gente ingresa 100 metros o 200 metros de el complejo fronterizo de Colchane cuando tú ingresas legalmente te pasan por el arco te hacen control de identidad te revisan todo tú no solamente la vestimenta sino que tú en equipaje entras por el lado en forma clandestina o ilegal una vez que esa persona pisa Chile no hay nada que hacer porque la Dirección Nacional de Migraciones prohibió la reconducción y Bolivia tampoco la aceptaba entonces el militar ¿qué puede hacer? porque yo digo que están de africiones lo único que puede hacer es pedirle un documento de identidad y no puede revisarle las vestimentas no puede revisarle el equipaje donde puede venir droga donde puede venir armamento donde puede venir plata ¿por qué no puede? porque el artículo el decreto 78 del Ministerio Interior lo prohibió solo pueden revisar eso cuando haya un indicio que esa persona ha cometido o va a cometer un delito y los indicios definidos por el Código de Procedimiento Penal son súper difícil de probar sobre todo cuando una persona como el militar va a probar que va a fijarse un tema muy subjetivo venía entrando usted bien decía el ingreso irregular o clandestino ilegal como quiera llamarle no es delito por lo tanto no tiene facultad ni siquiera de revisarle los equipajes eso es una aberración eso es una aberración ¿qué se hace entonces cuando ¿qué se hace entonces cuando un militar se encuentra ¿qué hacen concretamente cuando se encuentra con una persona cruzando? lo recibe le pide la identidad y lo pone a disposición de la PDI que es la autoridad migratoria que está también ahí en Colchane ¿y la PDI ¿qué hace? le hace el control biométrico cuando no tienen recursos lo reciben en un albergue lo tienen ahí tres, cuatro, cinco días le dan cuatro comidas diarias y luego la persona se va donde quiera usted le pierde la pista porque muchas veces dan una dirección que no existe o que es donde llegaron pero después no están y nunca más pudiste encontrarlo o rara vez lo puedes encontrar para hacer para hacer finalmente la expulsión administrativa así es entonces es una locura lo que pasa aquí la fuerza armada debería si las tienes ahí debería o sea la persona perdón perdón disculpe que la interrumpa es que entonces la persona que entra ilegalmente o se pierde en la noche de los tiempos y en fin o está está por un rato y después puede irse depende de lo que venga así es ellos se autodenuncian control biométrico y desaparece y y y por qué estamos perdiendo tanto tiempo entonces en todo ese en todo ese proceso finalmente porque finalmente a lo que uno aspira es a la expulsión administrativa que además sabemos bueno todas las dificultades que tiene de concretarse la oposición siempre ha considerado que no hay voluntad real en el gobierno el gobierno creo que ha ido cambiando en eso también pero bueno es difícil hacer la expulsión administrativa encontrar a la gente cambiaron la ley pero bueno aún así hay un uno podría ahorrarse todo este tiempo si al final igual se supone que va a terminar en una expulsión administrativa claro lo único que usted gana con el control biométrico es saber quién ingresó lo siento porque control biométrico foto y huella que no la va a poder tener en el minuto tampoco Venezuela entrega con tanta rapidez hoy día probablemente ya ni siquiera la va a entregar y la PDI va a poder identificar aquello que a lo mejor hayan delinquido que estén en bases de datos con países amigos o la Interpol en fin pero acá yo creo que el gran ausente porque mire yo reconozco yo he sido súper dura en este tema pero reconozco que este gobierno ha invertido el gobierno anterior también invirtió pero no le sirve nada de invertir en la mejor tecnología no le sirve nada invertir tener a todo el ejército uno al lado de otro porque cuando una persona pone yo al pie en Chile y cuando usted conoce la frontera se da cuenta que es muy difícil de atajar ¿qué va a hacer si la persona puso el pie en Chile? ya no puede hacer nada más ¿qué es lo único que se puede hacer? la reconducción entonces aquí el gran ausente es la cancillería Bolivia debe hacerse responsable Chile debiera demandar internacionalmente a Bolivia las fronteras se cuidan de a dos cada país tiene sus sus obligaciones ¿por qué no pasa lo mismo en Chacayuta en Arica? porque Perú y Chile trabajan de la mano y ambos países hacen esfuerzo para cuidar la frontera cosa que no pasa acá acá lo que debiera hacerse si Bolivia cumpliera y no solamente lo cumple cuidar la frontera sino que ayuda a los migrantes a pasar a Chile le dicen generalmente dónde están los militares los llevan a un lugar más alejado en fin pero senadora y en ese sentido pensando en la dificultad y pensando acá en Europa que es donde yo estoy y se hacen se toman medidas no es que hayan sido muy exitosos tampoco y esto también se toma el debate político y se ideologiza y se usa como arma arrojadiza contra el adversario político es la misma historia en todas partes pero se toman algunas medidas que pueden ser más controvertidas y quizá en Chile uno las debería explorar ver de qué manera Chile pudiese apoyar a Bolivia en otros temas apoyar en cosas económicas quizá a cambio de que Bolivia se allane a proteger su frontera con Chile también mire yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que también como usted bien dice efectivamente son controversiales y usted me imagino que también lo ha visto en Europa ¿no es cierto? en la frontera de Noruega con España y en Celta que hay alta reja de más de 10 metros porque si no no puedes impedirlo Chile tiene un tratado con Bolivia que es de 1904 y que eso le asegura y que Chile lo cumple a cabalidad el de la mercadería de libre tránsito por los puertos de Rica que ahora incluso están tratando de que sea también por Iquique que tú no le puedes revisar mercadería ni nada sino que esa mercadería actúa en el puerto de Arica como si fuera de Bolivia entonces tú también tienes elementos para visionar y obligar a Bolivia más que ayudar ayudar también pero nosotros cumplimos como país todas las obligaciones que tenemos con Bolivia claro pero sabemos cuánto tiempo toman esas cosas a nivel de tribunales internacionales entonces uno dice bueno quizás no es que sea muy fácil colaborar con Bolivia tampoco con el tema marítimo por medio pero uno dice bueno yo los puedo proveer de X tecnología no sé quizás hay formas de explorar que no se han hecho para lograr la colaboración de un país fronterizo o quizás estoy diciendo de una ingenuidad gigantesca yo creo que algo de ingenuidad tiene porque históricamente en la población de Bolivia han sido muy difícil no es cierto uno las conoce acá en el norte a diferencia de el migrante boliviano acá en la región de Tarapacá es habitual encontrarte con migrantes bolivianos y peruanos que ingresan correctamente y que vienen a mejorar su calidad de vida que vienen a aportar que vienen a trabajar de repente falta una mano de obra y nunca habíamos tenido este tipo de problemas con los bolivianos o con los peruanos y hoy día tampoco lo tienen mucho salvo obviamente los que sean delincuentes que crean ingresar droga por Chile o cuando vienen a tratar de comprar el Chile nosotros que es un tema de los precursores para hacer producir más su droga que ellos no tienen y eran temas habituales que estaban dentro de todo controlados en la frontera pero yo creo que hay que intentar todo porque esto no puede salir sobre todo cuando después de lo que está pasando hoy día en Venezuela se dice que puede venir una gran ola o una nueva ola migratoria esperemos que eso no sea así esperemos que nos pille mejor preparados porque es re fácil querer ser bueno hablar con falso buenismo si usted viene a la región de Tarapacá y visita el cospicio las tomas que hay con suelo son gigantescas mire yo fui intendenta del 2010 al 2014 acá en la región y entregué la región de Tarapacá en marzo del 2014 con seis campamentos hoy día hay 62 cuando la lógica te dice que deberían ir bajando la cantidad de personas que la mayoría son migrantes pero también hay un número importante de chilenos Tarapacá tiene un déficit habitacional gigantesco tenemos todos los años problemas con el producto también de la migración en vacantes para las escuelas públicas en la salud entonces yo quisiera y no tengo ningún problema en que uno ayudara a otros países pero caridad empieza por casa entonces mientras haya un niño chileno que no tiene que comer que vive en la tierra que no tiene un colegio que no lo atienden en salud ¿cómo acogemos a estos migrantes? ¿para qué? ¿para tenerlos en la misma condición? si somos un país que todavía no soluciona sus problemas sociales entonces bueno yo creo que igual algo habrá que hacer medidas concretas yo ya pienso en algo más físico en la frontera de Colchane pienso en el trabajo diplomático con lo que usted dice ¿algo más físico? ¿como Melilla? como una reja mire como una reja sí pero es que si no no tiene si usted conociera no hay otra posibilidad oiga hicieron mire en el la zanja luego en el gobierno presidente Piñera la agrandaron la hicieron más profunda y la empezaron a mantener porque también en el gobierno presidente había militares en la frontera los migrantes no respetaban se caían y que tenían que hacer los militares ayudar a las personas a salir y cuando las ayudaron a salir las dejaban en Chile porque no iba el militar a ir a Bolivia entonces las personas empezaban a tirarse dentro de la zanja y bueno allí hay un tema humanitario y de de resguardo y de respeto a la vida ¿no es cierto? obviamente que todos los militares tenían que sacar a la persona desde la zanja para que no les pasara nada entonces tampoco ha sido una solución ¿qué queda? o lo otro por último es ¿no es cierto? volver a convertir el ingreso clandestino en delito y que con eso nace una facultad porque ahí ya no va a haber un indicio solo esto de cruzar la frontera por un paso que no sea el aduanero está cometiendo un delito y por lo tanto las fuerzas armadas van a tener al menos la facultad de revisar sus vestimentas y su equipaje y un poco de frenar el crimen organizado porque ¿hay alguna posibilidad de que algo así se aprobara? que es algo que ustedes la semana pasada volvieron a plantear con el senador Durana y con parlamentarios de renovación nacional también dentro de una batería de medidas para regular y controlar la la emigración ilegal ¿hay alguna posibilidad de que algo así se discutiera en o hay esto que usted habla sí yo estaba revisando porque también estaba revisando cuáles son los tratados firmados por nuestro país al respecto y el de la inmigración pero en realidad se refiere a trabajadores migrantes entonces no es lo mismo que un migrante ilegal mire el proyecto ya está el proyecto se presentó creo que por el diputado Lonton ya fue aprobado en la cámara de diputados está hoy día en la comisión de gobierno del senado la mayoría de mi sector está de acuerdo con eso yo tengo algunas dudas yo lo aprobaría con ciertas condiciones ¿no es cierto? porque creo que si simplemente se aprobara se volviera antes de la última ley de migración era considerado delito ¿no es cierto? pero desde mi punto de vista para poder volver a que el ingreso clandestino sea delito tienes que tener otras normas primero porque si no es acabar ahí sí que se acaba toda posibilidad de expulsión administrativa que era lo que pasaba con la ley vieja o la ley anterior es que le quería preguntar de eso porque también está el asunto dentro de las expulsiones que están las expulsiones judiciales y el gobierno actual dice bueno pero es que con la ley nueva a toda la gente que está condenada por narcotráfico yo ya no la puedo expulsar tiene que cumplir su condena en el país entonces ahí hay una ahí hay como un choque de qué es lo que convendría más también es que son mire son tantos temas el tema del delito las cortes acogían cuando era delito acogían todos los recursos de amparos y prohibían la expulsión administrativa porque decían mire mientras no hay una sentencia judicial que condene por el delito de ingreso clandestino usted no lo puede expulsar porque no me han probado que haya ingresado clandestinamente entonces bueno si quieres volverlo a delito tienes que al menos establecer que sea el ejecutivo el que pueda optar por seguir adelante un proceso criminal o expulsar administrativamente en el tema de las expulsiones judiciales yo soy una de las que se opone ampliarlo más ¿por qué? porque mientras tú no controles la frontera y en eso hay miles de ejemplos con las otras expulsiones judiciales que hoy día se hacen este delincuente que tú lo expulsas judicialmente lo dejas en su país está un mes de vacaciones viendo a sus familiares y al mes siguiente está de vuelta en Chile pero ya no en la cárcel está en la calle volviendo a delinquir tenemos casos muy claros yo le podría decir al menos ocho o diez entre Arica y Tarapacayos tanto en Santiago entonces todo pasa porque tú tienes que tener controlada la frontera en el minuto que tú tengas controlada la frontera que Chile pudiera decir yo sé quienes entran y acá no se puede entrar si no es a través de cumplir todos los requisitos expulsemos judicialmente a todos los que quieran pero hoy día para que al mes estén de vuelta no lo que podrían hacer está el convenio de Estranburgo que se ha utilizado en otras oportunidades y es que se expulsa la persona como una pena conmutativa pero esa persona debe terminar de cumplir su pena en su país el problema de ese convenio es que requieres la autorización de la persona privada de libertad del condenado ahora cuando yo fui intendente a mí me tocó ejecutar eso y fue muy efectivo sobre todo con mujeres bolivianas que estando presa en Chile que muchas de ellas además tenían niñitos chicos no tenían ningún círculo de apoyo la red familiar ninguna red de protección por lo tanto claro pero ahora estamos hablando de otra de otra realidad de de efectivamente de otros países de otras actividades intelectuales seguir impulsando judicialmente para que al mes estén de vuelta en Chile y en la calle a mí me parece peligroso hacía mención usted a que a que si hay un un momento en que esto se dispara es durante la pandemia el 2021 otros van más atrás y hablan de que todo comenzó en Aragua en ah perdón en Cúcuta en la visita del presidente Piñera a Cúcuta como como de usted esa esa discusión cuál cuál es el minuto uno mire la consecuencia o el efecto de de cualquiera haya sido la medida en esta región comenzó en junio del 21 lo de la visita del presidente Piñera yo creo que no se puede 100% responsabilizar probablemente puede haber tenido un efecto pero pero a mí me parece que esa es una discusión más política que real en el tema migración porque yo me imagino cuando un presidente va invita para que vengan al país y para que los ayudemos ¿no es cierto? es para que tú ingreses por la puerta si yo voy y te invito a mi casa yo supongo que tú vas a tocar el timbre no vas a entrar por la ventana ni vas a ir a la casa cuando yo no esté entonces es una discusión política de quién tiene más culpa o quién tiene menos culpa a la región de Tarapacá eso hoy día le importa poco a nosotros lo que nos importa acá en la región es que la situación se controle hemos dictado muchas leyes importantes en materia de seguridad el estatuto del crimen organizado hemos elevado las penas hemos aumentado las medidas inclusivas en ese sentido cree que en ese sentido disculpa que le interrumpa en ese sentido cree que y ya que describe varias de las de las de las medidas legislativas que se han ido tomando cree que el gobierno del presidente Boric ha hecho una buena gestión en esta materia yo creo que no o sea qué bueno o qué bueno hubiera sido que esas leyes no hubieran tenido que esperar que el presidente Boric fuera presidente para que se aprobaran porque esas mismas leyes llevaban años en el parlamento y antes no habían sido aprobadas porque desde el presidente Boric varios de sus ministros el frente de hambre en general habían votado en contra y hoy día porque son oficialismo las votan a favor qué bueno que cambiaron de opinión pero llegamos tarde pero a pesar de las leyes no vamos a controlar el crimen organizado consuelo mientras no controlemos nuestras fronteras y particularmente la de Colchale senadora Luz Sperger le agradezco mucho esta conversación este mano a mano desde la redacción de La Tercera que tengan muy buen día muchas gracias a usted muy buenos días